¿De la reforma fiscal es prioridad? Sí, por supuesto, lo es. ¿Y qué otros temas son prioridad para...? Ahí ya hemos trazado algunos en materia de infraestructura, en materia de educación, en materia de lo fiscal, en materia legislativa y bueno, iremos avanzando porque el país necesita ese avance y esa es la energía que le queremos imprimir a un nuevo gobierno. A pesar de que Carlos Alvarado, tras resultar victorioso en el balotaje del 1 de abril, ha mostrado su anuencia o buena voluntad para resolver de forma prioritaria la problemática fiscal en Costa Rica, la agencia Fix Rating informó que esta nación todavía enfrenta una elevada incertidumbre y un fuerte desafío político para atender los problemas del déficit fiscal. La calificadora de riesgos señaló en su comunicado que un Congreso fragmentado y en desacuerdo sobre la secuencia y el peso relativo de las alzas de impuestos frente a los recortes en el gasto han obstaculizado el progreso de un plan de ordenamiento fiscal desde la actual administración, pese que todo el espectro político reconoce la necesidad de tomar medidas. En esa misiva, la calificadora de riesgos también detalló que seguirá el monitoreo del proceso de aprobación de la reforma fiscal que en estos momentos se discute en la Asamblea Legislativa y que tiene divididos a los diputados de diferentes posiciones. Pero el economista Eli Feinstein dice que esto no bastará para sanar las finanzas en Costa Rica. Va a necesitar él reconocer que es necesario hacer un poco más. El presidente se ha comprometido con una reforma fiscal que en este momento se discute en la Asamblea Legislativa. Los cálculos optimistas de los proponentes de la reforma es que recaudaría alrededor de 1.9% del PIB. Yo creo que esos cálculos pecan de exceso de optimismo y probablemente andará por 1.5% o menos. Esta reforma contiene tal vez 75-80% aumento de impuestos y una mínima parte del recorte del gasto. En la misiva recientemente publicada por Fish Rating también se recalcó que la urgencia sobre el tema fiscal en Costa Rica creció durante el último año por las crecientes presiones sobre las tasas de interés y signos de liquidez ajustada del gobierno.